Buenos días con todos los asistentes a estos sábados, cursos virtuales que se viene realizando por parte de la Dijicadeta del Fondepest. En esta oportunidad, dando inicio al tercer módulo en cuanto a los avances que vienen realizando los centros de acuicultura. En esta primera parte nos toca la participación al Centro de Acuicultura La Arena de Casma, Ancash. Y trataremos respecto a lo que ya se viene realizando en los trabajos experimentales con la macroalga roja Chondrakantusha Mishoy, conocido como Yuya. Para tener nosotros en forma general, para poder tener todos un concepto homogéneo de no del tema, nos haremos la primera pregunta, ¿qué son las macroalgas? Puede haber distintos conocimientos, pero vamos a darles algo simple para que podamos ir llevando la temática. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una planta general, un organismo vivo, podemos ver que tiene diferentes estructuras. Las hojas, que por medio de las hojas recibe la iluminación, la transforma, hay procesos físico-químicos. Existe también una parte que es la flor, donde mantiene la progenia, lo van a tener las diferenciaciones sexuales, donde van a encontrar los gametos. Va a haber un fruto, producto de la reproducción. Esta misma estructura de esta planta va a tener un soporte, un tallo, donde recibe todos los nutrientes y van a ir a las distintas partes de la planta. Y como base va a tener una raíz, en donde ella se va a ir expandiendo, va a ir absorbiendo todos los nutrientes que se encuentran en la planta. Esto sería, en este caso, una planta que la encontramos en la parte terrestre, en la parte continental. Pero, ¿qué sucede con una alga? ¿Es también una planta o no? En el caso de las algas, vamos a ver más adelante, ¿no? Estas tienen estructuras un poco más simples, no tan detalladas como las que tendríamos en una planta. Cuando hablamos de un tallo, que en este caso era de una planta, en el caso de las algas, vamos a encontrar lo que es un tallo, una organización vegetativa no muy estructurada. Van a haber partes onduladas en el tallo. Y si hablábamos de una raíz, en algunos casos presenta una raíz o un rizoide o discos de adhesión, los cuales ellos van a buscar un sustrato para fijarse. Esta misma alga, viendo la imagen, podemos asimilar que es vulva, un tipo de macroalga. También tenemos otra que podría ser, no sé si la reconoce, la macrocystis. Igualmente, ¿no? Tiene sus frondas, láminas, hojas, donde van a absorber todos los compuestos del ambiente del agua. Algunos lo llaman estipe, ¿no? Como también vendría a ser el talo, ¿no? En donde va a ser la parte de línea, la soporte, donde se van a encontrar esta macroalga. Va a tener también una raíz, como mencionamos, o formada por discos de ciclación o también el nombre de rizoide. Y a su vez, en este caso, en este tipo de macroalga, vamos a encontrar estructuras como flotador, lo cual le permite estar dentro de la columna de agua y tener ese balance, ¿no? Para poder mantenerse a flotar. Más o menos estamos viendo acá lo que sería, en forma resumida, de una alga macroalga. Pero dentro de la parte acuática, distinguimos dos tipos de alga. Llamándolas las microalgas, ¿no? Como en uno de los cursos anteriores ya estuvimos en el cultivo, y la macroalga. Como podemos apreciar, ¿no? Ambos organismos son algas. El término es más sencillo. Pero, ¿por qué decimos microalga y por qué decimos macroalga? En el caso de las microalgas, anteriormente ya se había referido, es por su pequeño tamaño microscópico. O sea, necesitamos de un equipo, un microscopio, un equipo más potente para poder visualizar, ¿no? Lo que se encuentra en este tipo de organismo. Y en el caso de las macroalgas, son organismos mucho mayores, ¿no? A simple vista, pueden existir tamaños desde, por ejemplo, ¿no? Desde un milímetro hasta 20, 30 metros, ¿no? Entonces, son estructuras mucho más grandes. De esa simple vista. Ambos de por sí son organismos fotosintéticos. O sea, necesitan la presencia de la fuente lumínica para realizar el proceso de la fotosintesis y no entregarnos producto. ¿Cuál es la diferencia entre las microalgas y las macroalgas? Cuando hablemos de las microalgas, pues normalmente nos fijaremos que son organismos unicelulares. En algunas veces pueden formarnos cadenas, ¿no? Pero en general son organismos unicelulares. En el caso de las macroalgas, ya estamos hablando de organismos pluricelulares. También, en el caso de las microalgas, nosotros podemos encontrarlos, ¿no? En cualquier medio, ya sea en la parte del suelo, del aire, del agua. En zonas, tal vez, con climas bien específicos y drásticos. En el caso de las macroalgas, normalmente nosotros lo vamos a encontrar en lo que son las aguas dulces y saladas. Con algunas excepciones, ¿no? También vamos a darnos cuenta, ¿no? Por la complejidad en cuanto a la estructura. En el caso de las microalgas, ¿no? No es tan complejo. Y en el caso de las macroalgas, forman estructuras complejas. Pero no tan detalladas como lo que deberían ser en el caso de las plantas, propiamente dicho, ¿no? Las estructuras aquí son jóvenes, pero son no tan difíciles de entender. Entonces, más o menos por el tamaño, a simple vista, podemos entender, ¿no? Una cosa es microalga, otra cosa es macroalga. Entonces, en nuestro caso, vamos a tratar de aquellos organismos fotosintéticos que se encuentran dentro de la columna de agua, ¿no? En diferentes distribuciones, ¿no? Y que tienen un aporte muy tan parecido tal vez con las microalgas, ¿no? Pero tienen otras atribuciones. Una de ellas sería, como son organismos fotosintéticos, ¿no? ¿Qué es lo que nos provee o nos dan las macroalgas? Hemos visto o nos acordamos de esta pequeña fórmula, ¿no? Bueno, del proceso de la fotosíntesis, lo que va a suceder, ¿no? Que estos organismos, cuando están en el agua, ¿no? Van a atrapar los compuestos, este, los nutrientes inorgánicos, ¿no? Con el dióxido de carbono, con otros. Por presencia de la luz, lo que va a haber es la transformación de la parte química, física. Entonces, lo que vamos a tener es la formación de una glucosa, una molécula de glucosa y también del aporte o el desecho que vendría a ser el oxígeno. El oxígeno para nosotros es importante, con eso libera los organismos productores primarios, ¿no? Y liberan al ambiente la parte del desecho, lo cual sirve para nosotros, para el resto de organismos vivos, ¿no? Para poder continuar viviendo. Entonces, esta es una parte importante en el caso de las macroalgas, porque son productoras del oxígeno. Otra parte importante es, viendo en esta lámina, ¿no? Diríamos que es un bosque, una selva, una samba. Pues, en realidad, es un bosque submarino en donde se encuentran macroalgas que llegan a formar praderas, zonas, cubiertas, en donde servirá de refugio para organismos pequeños, para peces, peces más pequeños que tienen que ocultarse, realizar procesos de desove, ¿no? Poder cumplir cierta parte de su ciclo de vida, ¿no? Por ejemplo, también, ¿quién no recuerda a los caballitos de mar, no? A hipocampus, con la presencia de estas macroalgas, ¿no? Lo que va a servir para este caso de este tipo de organismos, ¿no? Es que su pequeña colita lo que va a hacer es prensarse, ¿no? De las frondas de la macroalga para poder mantener la estabilidad dentro de la columna de agua. ¿Por qué? Porque necesita tener un lugar fijo, porque el movimiento de las olas, el oleaje, todo, puede llevarlo de un lugar a otro. Entonces, necesita, ¿no? Una zona en la cual pueda resguardarse, ¿no? Y pueda mantenerse dentro de la columna. Entonces, como podemos observar, ¿no? Las macroalgas ya cumplen papeles ecológicos propiamente dentro del ambiente donde se encuentran. Hablemos también de lo que vendría a ser el alimento para otros organismos. ¿Qué quiere decir? Al ser productores primarios, los principales dentro de la cadena trófica, por medio de estrés que suceda en el ambiente, ellos van a liberar progenie microscópica, esporas, esporas, las cuales van a servir de alimento para otros organismos, sea para larvas de peces, sea para zooplankta, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, estos organismos, estas macroalgas, ya cumplen un papel muy importante dentro de la cadena. Inician con el alimento para otros organismos, dan resguardo. Entonces, no estamos ajenos a estos, a este grupo de organismos. O sea, es parte de nuestra vida. Sin estas, en estas, en estas macroalgas, no podríamos tener en vida en los medios acuáticos y por consiguiente para nosotros. Son indicadores, ¿no? De presencia, tal vez, ¿no? De algún contaminante, pueden absorberlo, transformarlo. Entonces, las macroalgas de por sí nos dan muchos beneficios. También, si nosotros ya lo vemos en la parte humana, pues las emplean, indistintivamente del tipo de macroalga, en múltiples usos para lo que es la alimentación. Por ejemplo, ¿no? Este, ya las procesan, las podemos comer directamente, ¿no? O preparar algunas láminas. Sushi, ¿no? Como, entonces, este, sí, la maracora alga, de las diferentes especies, ¿no? Ya siguen siendo empleadas en lo que es el uso en la alimentación humana. También lo emplean, ¿no? En la parte cosmética, ¿no? Crean los colizantes para perfumes, ¿no? Podemos ver en algunos casos, ¿no? En los sellos de etiqueta, ¿no? La presencia de estas macroalgas dentro de su composición, ¿no? Y forman parte ya de la industria. En la parte de la agricultura también, porque ya las zonas o las, en la parte costera, antiguamente, ¿no? Ya los pobladores las venían utilizando para poder tener beneficios en cuanto a sus cultivos. Utilizaban estas macroalgas, las iban extrayendo y las iban, este, desintegrando poco a poco y mezclándolo como parte del abono. Entonces, como un uso en la agricultura, la parte continental era bien utilizada. Actualmente, ¿no? Utilizan parte de estas macroalgas, ¿no? Para utilizarla como fertilizantes, ¿no? Y poder seguir mejorando la calidad de los suelos. Entonces, las macroalgas ya de por sí tienen un alto valor en cuanto a la vida del hombre. Ahora, veamos en forma resumida cuántos tipos de macroalgas hay. En forma general, podemos hablar de lo que vendría a ser el filón de las clorofitas o las macroalgas verdes. Entre una de ellas, la más conocida, nosotros siempre vemos, ¿no? Cuando vamos a la parte del mar, en las orillas, nos vemos unas frondas, ¿no? De color verde, ¿no? Lo que le llamamos lechuguita de mar, ¿no? O ulva. Y a otros, este, organismos también, ¿no? Que pertenecen a este grupo, las macroalgas verdes. Y, más que todo, para diferenciarlo, ¿no? Nos vamos a diferenciar, más que todo, por los pigmentos. En este caso, ¿no? Hablamos de un grupo que tiene la presencia de la clorofila A, B, pero tiene la presencia de la formación de color verde. Hablamos otras de las algas pardas o delfino en los profitas, la clase de parisodiciae. Por ejemplo, la más conocida tenemos, ¿no? La macrocystia, la cual tiene sus flotadores, ¿no? La que permite estar dentro de la estabilidad de la columna del agua para mantener esa posición derecha, ¿no? Y otros tipos de géneros conocidos. Y en el caso de las macroalgas rojas, del filum rhodophyta, ¿no? Pues tenemos aquí a glasilaria, a pulidora, y la más común que utilizamos nosotros para nuestro país, la conocemos como chondracantus. Entonces, aquí ya podemos ver por el color, ¿no? Este, tres grupos importantes de lo que sería la diferenciación entre las macroalgas, dependiendo del tipo de color. Ahora, ¿qué sabemos sobre el cultivo de las macroalgas? ¿Alguien se dedica o solamente es la parte extractiva? Pues, de acuerdo a la FAO, ¿no? Ya en sus reportes del 2020, menciona que ya en el caso que a nivel mundial, ¿no? Aparte de los organismos que pueden ser peces marinos, continentales, ¿no? Crustáceos, moluscos, también ya se está haciendo lo que es la agricultura en este tipo de organismos. Y como podemos ir viendo desde el año 1990, ¿no? Este, se empezó en pequeña escala y poco a poco, ¿no? Ha ido ya también teniendo buena presentación en lo que vendrían a ser en las producciones cultivos de estos organismos, ¿no? Entonces, este, es una actividad que ya está cumpliendo y tiene bastante expectativa en cuanto a la producción. Porque debemos recordar que llega un momento en que la pesca va a ser el limitante para la obtención de los productos biológicos, proteínas, ¿no? Entonces, es forzoso que nosotros, como conocedores, mezclados y envueltos en esta parte de la agricultura, ¿no? Busquemos alternativas que puedan ser amigualmente con el ambiente, no produzcan problemas, podamos tener un buen recurso, generar ingresos, ¿no? Y aquí, como menciona, ¿no? Tener una fuente de alimento, ¿no? Natural que no, no sea, que no interfiera, no interrumpa con la, con el medio ambiente ni con los otros organismos. Y en el caso de las macroalgas, este, vamos a ver, ¿no? Porque hay varios países que ya se dedican a la producción intensiva de estos recursos. Por ejemplo, dentro de las, de los principales productores, podemos ver, en el caso de China, ¿no? Que ha ido incrementando sus producciones a miles de toneladas, ¿no? Empezó vivo. Mayormente va a ser esto porque China misma es un gran consumidor de macroalgas, de las varias especies. Entonces, ellos siempre van a necesitar, porque parte de su dieta, mayormente parte de la parte asiática, ellos, este, siempre tienen presente el uso de las macroalgas. Tal vez a diferencia de nosotros, ¿no? Que tal vez nos diferenciamos tal vez con una o dos especies, pero en el caso de ellos, su dieta está compuesta principalmente también de macroalgas. En el caso de Sudamérica, podemos encontrar aquí, ¿no? A Chile, que también tiene, este, una presencia notable, ¿no? En cuanto a la producción de, de algas. Entonces, este, estamos dándonos cuenta que ya, ya hay países, ya hay regiones en las cuales ya se están dedicando a lo que es la producción de, de estos organismos. Y normalmente veríamos qué grupos son representativos, pues, ¿no? Este, viendo en este cuadro de la FAO, ¿no? Este, la minaria de Japón, ¿no? La minaria japónica es la especie en la cual sigue, teniendo mayor presencia, podrían decir, en cuanto a su cultivo, ¿no? A diferencia de otras macroalgas. Entonces, como podemos darnos cuenta, la lista de macroalgas es amplia, ¿no? Este, se puede cultivar, hay tecnología de cultivo, y hasta de fácil acceso. Solamente es cuestión de, de, de buscar un poco más, de estudiarlas, conocer sus fases, saber en qué momento debemos cultivar, por qué debemos cultivarlas, ¿no? Y darnos cuenta de qué beneficio podríamos obtener. Al final de cuentas, cultivar macroalgas en el ambiente acuático, o sea, no te va a deteriorar el ambiente, al contrario, te va a mejorar la calidad del agua, va a mejorar las condiciones ecológicas, y lógicamente otros organismos se van a ver beneficiados. Entonces, cultivar macroalgas no es como un cultivo artificial, prácticamente, sino que está yendo dentro de la parte de la naturaleza que no va a interrumpirla. Vamos a ver aquí algunos sistemas de cultivo que se emplean para el cultivo de macroalga en general. Hablamos de los sistemas de cultivo de superficie, o que ya veríamos el online, con las cuelgas independientes, por ejemplo, ¿no? Viendo en este gráfico, lo que nosotros normalmente conoceríamos como el cultivo del sistema online con chabanico, en forma similar, ¿no? Sería en el caso para el cultivo de macroalgas, ¿no? Consideramos igual, ¿no? Dos extremos que serían dos lastres o muertos, ¿no? Que se colocan para darle estabilidad, este, un sistema de anclaje, ¿no? Colocar cabos en los extremos, formar esa forma trapezoidal, colocar flotadores, y encima de flotación, y después bollitas para poder mantener la línea madre, ¿no? Derecha, y de ahí colocar las cuelgas. Entonces, podemos tranquilamente, ¿no? Colocar cabos y empezar a hacer nuestro cultivo así con las cuelgas. También, en vez de hacerlos con los cabos, podríamos hacer aquí con mayas, mayas reche, ¿no? También podríamos, este, realizar los cultivos, ¿no? También de esta forma, en el sistema online, con cuelgas independientes. Aparte, también se pueden hacer otro tipo, usando el mismo sistema de mecanismo, ¿no? Este, otro tipo de flotadores, ¿no? Es que ya se vienen, este, practicando, que también se puede, se puede, se puede utilizar. Vamos a ver aquí, en este gráfico, algo, algo sencillo, lo que vendría a ser un policultivo. Estamos viendo en la parte inferior, ¿no? Las estructuras del cultivo de moluscos y bivalvos, por decirlo así. Yo cultivo mis moluscos, pero a la vez, como tengo suficientes espacios, líneas y cuelgas, ¿no? Entonces, yo podría también hacer cultivos en forma horizontales o verticales, por ejemplo, la posición de la línea madre, ¿no? Colocar fragmentos de macroalga y poder cultivarla. Entonces, aquí ya estamos hablando, ya no solamente de un cultivo, el cultivo de moluscos y bivalvos, sino de un policultivo, porque entraría otro organismo dentro de, de, de este espacio de esta área para poder cultivar. Y si nosotros somos un poquito más detallosos, podríamos realizar en forma simultánea lo que vendría a ser un cultivo monotrófico, ¿no? Donde exista presencia de macroalgas, el cultivo de moluscos y en un área de peces. Entonces, de cierta forma, nosotros ya vamos dando un aspecto amigable con la naturaleza, porque algunos están desechando y otros están aprovechando esos nutrientes. Entonces, los están transformando y están liberando oxígeno. Entonces, si nos damos cuenta, poco a poco este ambiente se va creando y es más armonioso, estable, con la misma naturaleza. Entonces, nuestro objetivo y fin debería ser mirar ahí, ¿no? Este, aprovechar todos estos recursos, ver en qué posición, en qué altura de la columna de agua deben estar, debemos colocarlo, ¿no? Y aprovechar esas zonas y esas áreas y podemos darnos cuenta de que amigablemente ellos pueden, ¿no? Coexistir. No, no habría problemas. Hablamos otro tipo de sistema de cultivo. Si hablamos de un cultivo superficial, el sistema long light, ahora veremos un sistema de cultivo de fondo. Lo que normalmente se haría, ¿no? Colocando estacas. Lo que hace en este caso el buzo, ¿no? Dibuja una pequeña parcela, ¿no? Y empieza a colocar a cierta distancia de unos 25 o 2 centímetros, ¿no? Este sistema macroalga. También podríamos hacer, este, no solamente colocar una, sino también, este, aprovechando esas, esas, este, estacas, ¿no? Formar varias líneas, ¿no? Y colocar, este, varias, varias, varias macroalgas, dependiendo de cuántas líneas yo pueda colocar. Por ejemplo, ¿no? Estos son algunos fragmentos que pueden estar en forma horizontal, de acuerdo a la estaca, ¿no? O nosotros usamos mallas cilíndricas, ¿no? Entonces, este, como nos vamos a dar cuenta, podemos aprovechar los fondos marinos y podemos hacer cultivo de fondo de macroalgas. Otro también sería utilizando bandejas, ¿no? Colocamos, este, estructuras de material, este, que pueda soportar el agua, ¿no? Si accidentes lo colocamos en los fondos, ¿no? Y podemos, este, de plástico también, entonces podemos colocar las macroalgas y podemos hacer los cultivos un cultivo de fondo utilizando lo que son las bandejas. También podemos hacer un cultivo de fondo y tal vez no muchos lo han visto. Así como hablamos de un cultivo de fondo para cultivo de moluscos, pues también hay un cultivo de fondo para lo que vendría a ser macroalgas. Colocamos cuatro, en cuatro extremos, ¿no? Los cuatro lastres son muertos, ¿no? Hay sistemas de flotador para darles la estabilidad, ¿no? Este, para poder, este, dibujar un cuadrante, ¿no? Y colocamos las cuelgas en forma horizontal a una altura de treinta centímetros del fondo hacia la superficie, ¿no? Y podemos trabajar tranquilamente este tipo de cultivos. Como vamos a ver más adelante, con este tipo de cultivo ya nosotros hemos tenido algunos resultados. Por ejemplo, esto vendría a ser, ¿no? Un cultivo de macroalgas con estacas, ¿no? Ahí podemos ver colores. Ya vemos algunas macroalgas verdes, algunas macroalgas marrones, ¿no? En la parte, en el toral, ¿no? Entonces, este, parece que nos va yendo bien, ¿no? No es tan difícil. Esto ya vendría a ser, ¿no? El cultivo suspendido, ¿no? Utando las cuelgas, ¿no? Y colocando nuestros fragmentos, ¿no? Y haciendo el monitoreo, ¿no? Mediante el buceo. Y aquí otro tipo de cultivos, ¿no? Que utilizan también. Sean cultivos de, de, de la base, de fondo, este, superficial, este, utilizando cuelgas, sistema online. Entonces, como podemos darnos cuenta, ya hay gente que se está dedicando como actividad principal, ¿no? Al cultivo de las macroalgas. Independientemente, ¿no? Del grupo que esté, este se está diciendo. Solamente es ver las características, las propiedades, las bondades que tienen cada uno de estos y poder llevarlos a cultivo. Vamos a ver aquí, ya en esta parte, hemos hablado en forma general de las macroalgas. Y en este caso nos vamos a referenciar a una en específico. Lo que se ya viene realizando los trabajos experimentales en el centro de ecocultura de la arena. Para algunos que tal vez no, no nos conozcan, recién nos están viendo por primera vez, o se pregunten dónde queda el centro de ecocultura de la arena, ¿no? Nosotros, este, estamos aquí en la parte norte, en la parte de Ancash, en la Panamericana Norte, en el kilómetro trescientos noventa y cinco. Aquí cuando vengamos sea de, de Lima hacia el norte, o del, del, del norte hacia el sur, ¿no? En el kilómetro trescientos noventa y cinco vamos a encontrar en un ingreso que se llama el óvalo de tortugas. En este óvalo, ya, eh, vamos a encontrar, este, algo gracioso, ¿no? Eh, lo que han puesto, este, la municipalidad, ¿no? En, ha hecho una presentación de, de una tortuga, y es porque justo en este balneario, antes teníamos la presencia fuerte, ¿no? Habían bastantes tortugas, ¿no? Marinas, pero lamentablemente, bueno, poco a poco fueron disminuyentes. Entonces, en, en reconocimiento a ellas, ¿no? Es que sea denominado, ¿no? El óvalo de la tortuga por la presencia de, de, y a, más o menos, a una distancia de dos kilómetros, ¿no? Hacia la playa, y a veinte minutos, ¿no? Se encuentran ahí en la flechita amarro, donde podemos encontrar, ¿no? Lo que sería el centro de acuicultura de la arena. Está casi a veinte minutos del, del balneario de tortuga. Esta vendría a ser la vista panorámica del centro de acuicultura de la arena, y en Casma, Ancash. Nosotros venimos realizando lo que es el, el, la producción de, de semillas de moluscos bivalvos, en este caso de concha de abanico, eh, argopecta impurpuratus, también de crasustrea giga, este, ostra del pacífico. Producción también de lo que vendría a ser el alimento, en este caso de microalgas, microalgas marinas, isocrisis galvana, diacronema luterii, ketoceros calcitroni, ketoceros gracilis, y, y otras, otras microalgas, utilizándolas para lo que vendría a ser la alimentación, ¿no? En este caso de las larvas de moluscos bivalvos. Venimos también trabajando, ¿no? Con lo que vendrían a ser especies nativas, en este caso con anisostremos, escapularis, chita, y para labras humerales, cabrillo. Y últimamente ya también estamos apuntando a lo que vendría a ser el desarrollo tecnológico en esta primera fase, en trabajos experimentales, con lo que vendría a ser el cultivo de la macroalga. ¿Qué es lo que viene desarrollando actualmente el centro de agricultura, la arena, dentro de nuestras actividades, ¿no? Desarrollar tecnologías de cultivo, sea en la reproducción y producción de semilla, y su cultivo de invertebrados, peces marinos y moluscos. Básicamente nosotros estamos más, este, en este momento, enfocados en lo que es la producción de semilla. Ya tenemos un manual que se ha publicado, ¿no? En las páginas, pues, es de libre acceso, donde pueden ustedes encontrar, ¿no? Este, todos los parámetros que se consideran para el cultivo, el manejo de la semilla, el manejo de las microalgas, ¿no? Y el trabajo ya en mar. También desarrollamos tecnologías y cultivos. En este caso, ya se vienen validando los en líneas de experimentación de los, de los cultivos suspendidos de moluscos, validando los paquetes tecnológicos y transfiriéndolos a las asociaciones de pescadores empresariales. Estamos abiertos, ¿no? A recibir, a estudiantes, a pasantes, para poder, ¿no? Este, adiestrarse, ¿no? Especializarse en este cultivo de lo que vendría a ser los moluscos y balos. También venimos, este, desarrollando lo que es la transferencia tecnológica a productores acuícolas y potenciales acuicultores. Como parte del Ministerio de la Producción, ¿no? Deseamos, eso es nuestro enfoque, ¿no? La transferencia tecnológica. Así como brindar asesoría, capacitación, ¿no? Asistencia técnica. A su vez, ¿no? Cuando también realizamos, en el caso de las, dentro de las asistencias técnicas a diferentes OSPAS, realizamos los monitoreos e identificación de las floraciones algas nocivas, las mareas rojas, ¿no? A veces, este, en los, los asociados nos piden, ¿no? Por favor, nos traen una muestra de agua, revisamos y vemos, ¿no? Si hay presencia ya de larvas, ¿no? O qué cosa está sucediendo en el cuerpo de agua. Eso, eso, en cierta forma, ayudamos, ¿no? A los productores. Y como se menciona, ¿no? Este, parte de nuestras actividades también es brindar la capacitación y pasantía en el cultivo de moluscos y balos y macroalgas a las diferentes asociaciones, ya sean de pescadores, institutos, universidades, ¿no? Y público interesado en conocer el manejo, en este caso, de los moluscos y balos. Entonces, producción de semilla, cultivo de microalga. Entonces, nuestro, nuestro, nuestra línea de acción, por ejemplo, podemos ver aquí, cuánto, desde el periodo del 2012 al 2020, ¿no? Nosotros ya hemos venido aquí desarrollando más de 5.806 capacitaciones, ¿no? A diferentes premios, sectores del, de la parte de acuicultura, ¿no? Hemos venido trabajando y ahora ya nos encontramos por, por, en estos trabajos experimentales en lo que es la macroalga roja, porque se ha, se ha visto que existe una fuerte, fuerte presión de extracción de este recurso y justo es una especie nativa de aquí, de nuestra, de nuestra zona, y nos pusimos, ¿no? Nos proponimos a ver, desarrollar, a ver qué podíamos conseguir, qué tipo de metodología nos sería aplicable, ¿no? En nuestra zona, en nuestro ambiente marino. Para nosotros utilizamos, aplicamos en este caso, como les menciono, la macroalga roja, Chondrakantus chamisoy, especie que es propia, anémica de nuestros, de nuestro, de nuestro mar, ¿no? Hasta Chondrakantus chamisoy la encontramos desde Paikta, ¿no? De los 5 grados de latitud sur hasta la parte de Chile, ¿no? A los 42 grados del sur. Entonces, como podemos observar, ¿no? Existe una amplia franja de distribución, ¿no? En donde se puede obtener, ¿no? Cultivar también la macroalga. Tiene, como podríamos decir, estamos en una zona adecuada para poder realizar su, su cultivo. La distribución es bastante amplia. Aquí vamos a detallar un poquito, en cuanto a su forma de reproducción. En forma general, las macroalgas, ¿no? Tienen distintas formas, este, de reproducirse en un organismo, ¿no? Y podemos ver que existen dos en particular. Y en el caso de Chondrakantus chamisoy se resalta lo que es la reproducción sexual, y en el caso de reproducción sexual o vegetativa. En el caso de la reproducción sexual, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos aquí, ¿no? Dos organismos, este, diferenciados, un organismo masculino, otro femenino, los cuales, este, por medio del estrés, ¿no? Liberan sus esforas, las cuales, este, van a, van a sentarse, ¿no? En un sustrato y darán por, como formación de un individuo que, a simple vista, no podríamos decir si es un organismo masculino o femenino, la llamamos la fase tetransporica. Cuando este organismo ha sido, desde las, las esporas han sido fijadas en un sustrato, ha crecido, llega hasta cierta altura, talla, entonces, este, lo que va a empezar es también, igualmente, por la, por la, por los movimientos de oleajes, por la, por estas presencias, turbulencias, liberan nuevamente sus, sus esporas, y lo que vamos a obtener aquí, serán ya, este, esporas, mucho más pequeñas, que las que fueron emitidas de sus, del organismo principal, ¿no? Y recién cuando éstas se encuentren en un sustrato, se asentarán, y recién nuevamente formarán a estos individuos, machos y hembras. Entonces, hay una alternancia de generaciones, o sea, en un principio había una diferenciación sexual, en una segunda parte no, y otra vez vuelve a iniciar el, el ciclo, ¿no? Con machos y hembras. Entonces, ya estamos viendo que, en el caso de su reproducción, hay, hay aquí dos, dos, dos fases. Y en el caso de una reproducción vegetativa, la que normalmente vamos a ver ahora, es más práctica, sucede cuando hacemos, o sea, hacen fragmentos de la macroalga, esta encuentra un sustrato, se adhiere, y empieza lo que es la formación de los discos de fijación secundaria. Lo que va a suceder es que se va a formar un glom, o sea, el fragmento que haya, se haya colocado en este sustrato, va a, al momento de crecer, desarrollar, se va a tener las mismas características, ¿no? De, de su, de su progenitor, de, de lo cual fue tomada. Entonces, nosotros podemos hacer cultivos en la reproducción sexual, cultivo de esporas, ¿no? O la reproducción vegetativa por medio de la fragmentación de talos. Entonces, aquí ya tenemos dos, dos formas de cultivar, ¿no? De, de, en este caso de Chondrakantusham y soy, interesantes, ¿no? En que podemos realizar. Ahora, también hay que hablar en cuanto a cómo yo debería, ¿eh? ¿Qué me sirve? ¿Para qué me serviría diferenciar si es una fase tetraspórica o la propagación vegetativa? ¿Qué beneficio yo podría obtener, no? Hay mucho enriado, no, no entiendo. Digámoslo así. En los estudios que ya se han venido realizando, por ejemplo, en Chile, se dieron cuenta de que hacer cultivos en la fase tetraspórica resultaban mucho más rentables que en una, en obtener macroalgas, ¿no? Que estén así, de la forma natural, que se puedan encontrar entre tanto machos y hembras, ¿no? Y, y otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el caso nuestro? Normalmente, cuando nosotros vemos, ¿no? Las exportaciones, sea una pradena natural, macronatural, lo que hacen, ¿no? Es extraer en forma no diferenciada, ¿no? Simplemente cortar todo lo que se encuentra, ¿no? Extraerlo, secarlo, molerlo y procesarlo y enviarlo, ¿no? Se exporta. El momento del proceso que sucede de, de estos organismos, lo que va a suceder es que se tenga que adicionar más, este, utilizar más metodología, hacer un poco más incisivo y recién poder obtener el agar, los carragenanos, y hay un costo. Entonces, por, por el simple hecho de que nosotros exportemos macroalga sin hacer la diferenciación de en qué fase está, el pago que recibamos por, por hacer estos envíos, ¿no? Hacer un precio módico, ¿no? Un precio regular. Pero si hacemos o enviamos macroalgas que están en la fase tetraspórica, pues el precio es mucho mayor. Y esto es que en algunas asociaciones se han ido dando cuenta, ¿no? Me conviene a mí hacer cultivos en la fase tetraspórica porque voy a recibir un mayor precio en cuanto yo exporte, ¿no? Las macroalgas. Entonces, ahí ya estamos viendo que si es necesario conocer parte de la biología, ¿qué cuánto me van a, a mí, pagaron, ¿no? Si dices que me quiero dedicar al cultivo de la macroalga, tengo que conocer sus ciclos biológicos, respetarlos, ¿no? Y para poder, ¿no? Ver qué, qué beneficio puedo obtener, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Saber este tipo de comportamientos de sus organismos, ¿no? Y cómo, cómo se podría trabajar. ¿Por qué hablamos de los carragenanos, ¿no? En el caso de Chondracanthus Chamisoy tiene múltiples usos en lo que es la industria. Y es porque sin esta macroalga, sin estos carragenanos, no podríamos elaborar lo que serían, por ejemplo, ¿no? Los yogures, las cremas de leche, los helados, los flamen, parte de sus ingredientes es la presencia de la carragenina. Igual, ¿no? En lo que vendría a ser este los confites, las gelatinas, jaleas, ¿no? Entonces, parte de sus componentes son los carrageninos. Entonces, es ya si nos vamos dando cuenta, ¿no? O sea, no es cualquier cosa tener este o tener el proceso de la macroalga, ¿no? Extraer la carragenina. Hay una industria fuerte en lo que vendría a ser el resultado que yo podría obtener, ¿no? Los beneficios de esta macroalga. Por ejemplo, ¿no? Cuántas veces hemos comido jamonada, salami, ¿no? Este, hamburguesas, paté, pues parte de sus insumos principales es el uso de la carragenina. Entonces, sin esto no tendría esa estructura. También en la industria podríamos ver, ¿no? La parte de la cosmética, las pastas dentales, en las pinturas. Entonces, como nos damos cuenta, el uso de la carragenina es muy importante en cuanto a la industria. Chondracantus chamisoy es una de estas, ¿no? La cual este, se puede obtener la carragenina, ¿no? Procesarla y tenerla como este aditivo, ¿no? Para estas, este tipo de productos. Y en el caso nuestro, pues, ¿no? Chondracantus chamisoy es prácticamente base de nuestros, de nuestra comida, de nuestra comida peruana, ¿no? Cuando comemos un cevichito, comemos unos calitos, ¿no? O una jalea, ¿no? Chondracantus chamisoy siempre ha estado involucrada, metida en la comida peruana. Entonces, no, no estamos ajenos a, a este, este, a esta macroalga. Siempre ha estado presente en nuestras mesas, en nuestra vida, ¿no? Y porque estamos, como decimos, en una zona privilegiada. Tenemos una amplia zona para poder obtener el recurso de forma natural, ¿no? También poder hacer el cultivo. Eh, aquí tomando algunos valores, ¿no? Algunas referencias, ¿no? Eh, hacemos una vista en forma general de lo que fue el proceso, de lo que hemos ido cambiando en cuanto a la adquisición monetaria de este recurso. Antes, por el año dos mil, no sé, nosotros podíamos darnos cuenta, ¿no? Que cuando te ibas a los mercados, ¿no? Pues preguntabas y decían, ¿no? Pues cuánto es el kilo de yuyo, compraba un poquito. Bueno, con un, con un sol, pues te daban regular una buena cantidad, ¿no? Y a veces, este, no, no, no se le daba mucho, mucho valor. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, ya a partir del año dos mil nueve, ¿no? Podemos darnos cuenta es que ya los valores han ido incrementándose. Ya para el dos mil quince en adelante, ya estamos hablando valores mucho mayores a los ocho, diez soles. Entonces, ahora, ya, este, la macroalga roja, Chotacán, Chusamizoya, pues hay realmente un precio que se paga por este producto. Antes, como decía, te lo daban regalado, ahora no. Ahora existe una fuerte demanda, ¿no? Entonces, los precios sean elevados. Y con eso también hemos empezado a ver que existen problemas, o sea, existe una alta demanda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente ya se viene a hacer? Extraer. Tal vez extraer, en algunos casos, de forma indiscriminada, no considerando, en algunos veces, las tallas, las vedas, ¿no? Entonces, este, nos estamos perjudicando. Por ejemplo, ¿no? Aquí veamos cómo han ido las exportaciones de macroalgas en el Perú, ¿no? En los últimos años, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la, las cuatro principales macroalgas que ya se vienen, este, exportando, ¿no? Ahí que encontramos a Chondrakantum Shamisoy, que tiene una presencia, ¿no? Poco a poco se está notando en cuanto a sus exportaciones, pero en el caso de, de otras, es mucho mayor. Y habría que preguntarnos qué está pasando. Y aquí, en estos volúmenes de exportación, ¿no? Estamos dando en cuenta, por ejemplo, para el año 2008, nosotros podíamos exportar, ¿no? Más de siete mil doscientos veintiocho toneladas, ¿no? Pero para el dos mil diecinueve, pues, ha bajado drásticamente. O sea, ¿qué está pasando? Ya no hay macroalgas, o la gente ya no compra, pero si estamos viendo que el precio está subiendo, o sea, hay gente que compra y exportación, pero no se están consiguiendo, este, bastante valor para exportación, a diferencia de otras macroalgas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Macrocystic, ¿no? Si supuestamente estaría bajando, en el caso de ella, ¿no? Empezó con las once, ¿no? Y ya está por las veintiocho. Entonces, y en el caso de, o sea, ¿qué es lo que nos está queriendo decir? Aquí ya hay un mal manejo. Hay gente, bueno, entendemos que la necesidad de cada uno, ¿no? Es ver su día a día, en el caso de los pescadores, ¿no? Y algunas veces, este, se extrae en forma discriminada el recurso, no dándole tiempo para poder recuperarse. Y lo que nos va a generar, nos va a pasar factura es que después no tengamos que extraer. Entonces, aquí, para nosotros, su ingresa lo que vendría a ser dos, dos cosas, ¿no? Tenemos que hacer acuicultura para una forma de repoblamiento o una forma en la que ya sea un cultivo sostenible. Pero tenemos un mercado. Lo que tenemos que hacer, ¿no? Es ya empezar a hacer su cultivo. Como hemos dicho en algunas veces, ¿no? Se paga, se tiene un precio por esta exportación, pero podríamos recibir mucho más, ¿no? Si sabemos manejar, conocer a la macroalga, ¿no? Y ver en qué fase podríamos exportar. Algunas veces yo escuchaba que decían, ¿no? Así como respetamos las vedas, ¿no? Cuidamos en este caso las hembras, algunos organismos, sean peces o cruzación, no extraerlos, ¿no? También deberíamos darnos cuenta qué está pasando, qué estamos extrayendo, qué estamos haciendo mal. Y ahorita lo vamos a ver en una imagen para poder darnos cuenta. En la metodología del cultivo, nosotros lo que normalmente ya venimos trabajando en estas, en esto, en esta primera parte, lo que vendría a ser nuestros trabajos experimentales, ¿no? Es este, hacer viable este cultivo. Y lo primero que se tenía que hacer, ¿no? Es conocer a la misma, la misma especie, ¿no? Conocer cómo es su hábitat que vive, a quién beneficia, qué es lo que hace. Cuando nosotros, este, nos traen, este, aquí de la misma concesión, pedimos que nos traigan, ¿no? Material biológico, lo que hacemos primero es hacer una revisión y selección del material, separando aquellos, este, sustratos, órganos que podamos encontrar, fauna, flora o acompañante. Mientras vamos revisando, ¿no? Encontramos que esta macroalga, ¿no? Al momento que la han desprendido, dentro de la base, ¿no? Encontramos que se han fijado en piedras, algunas regulares, unas irregulares, ¿no? Estamos encontrando que esta macroalga, como mencionamos, ¿no? Se fija en diferente tipo de sustratos. Pueden ser valvas de moluscos, pueden ser piedras, ¿no? Entonces, este, tiene fácil adhesión, ¿no? Al sustrato en donde es donde se lo podemos colocar, o esas, como han sido sacadas de la naturaleza, en su misma función, ¿no? Se pegaron en sustratos de piedra, ¿no? Sean formas regulares, lisas, ¿no? Y en sustratos de molusco. Lo que hacemos después, ¿no? Es seguir revisando, separando, ¿no? Encontramos aquí un poco de fauna acompañante, ¿no? Algunos caracoles, choritos, y aquí algo interesante, ¿no? Que marco aquí en esta línea. Son ovas de peces. Entonces, como mencionábamos, en el caso del, de la macroalga, sí cumple un papel ecológico. Porque no solamente es resguardo para otros organismos, sino que también los peces, lo que hacen es colocar, ¿no? Este, sus ovas, sus bebos, ¿no? En estos organismos, ¿no? Para que puedan estar ahí sujetos, adheridos, y después puedan, ¿no? Liberarse. Entonces, eso es lo que tenemos que ver siempre, ¿no? Esta macroalga no, no solamente es algo beneficioso para nosotros, ¿no? Nosotros, si sacamos o retiramos en forma indiscriminada, estamos, en cierta forma, destruyendo nuestro medio. Muchas especies que antes tenían un hábitat, un lugar donde está, desaparecen. Entonces, esta parte es importante para darnos cuenta, ¿no? Qué papel cumple este tipo de macroalgas, ¿no? En, en el ambiente. ¿Qué encontramos también aquí, no? Fauna, en este caso es flora acompañante, ¿no? También se encuentra en el caso de ulva, ¿no? Lechuguita de mar, otras, o algunos que le llaman pelillos, ¿no? Lo que nosotros hacemos después de hacer toda una selección, revisar, es es buscar todas esas macroalgas que se encuentren con una buena coloración, que sean rígidas, y nosotros los separamos para poder realizar los trabajos. Aquí vamos a ver lo que es la diferenciación de los individuos, lo que habíamos hablado, ¿no? La fase tetraspórica, los organismos cuando están, son machos y hembras, ¿no? Y, y empezamos aquí a ver algo interesante. Cuando hablamos de los individuos, ¿no? Cistocármicos. En la parte inferior vemos, ¿no? Que hay machos y hembras, para diferenciarlos, para, para saber cómo, cómo, tendríamos que hacer cortes histológicos, ¿no? Para poder diferenciar entre uno y otro. Pero hablemos cuando encontramos a este tipo de, de organismo, no sé si ustedes lo, lo han visto, ¿no? Cuando van al mercado y compran un poco de yuyo, ¿no? Que tiene unas ciertas protuberancias, ¿no? Unas ciertas bolitas que algunos dicen, algunos dicen unas carachitas, ¿no? Entonces, como que, ay, no, está enferma la macroalga, ¿no? Si la como, me puede pasar algo. Nosotros la, lo que hacemos es revisarla al estereoscopio y una ampliación más, vemos estas protuberancias. Y en realidad, no es que la macroalga esté enferma, sino que es una, es un organismo femenino que tiene ya cargado, las protuberancias, las esporas, ya están listas para liberarse, o sea, es una hembra cargada con materia genética, listo para ser liberado al ambiente por medio de los procesos de estrés. Entonces, no estamos hablando de, de otro tipo de macroalga, es la misma macroalga, solamente que ya tiene, eh, cargado en sí el material fértil, ¿no? Listo para ser liberado. Ahora, eh, y estamos viendo aquí, ¿no? Eh, hay que diferenciar entre machos y hembras, hay que ver en qué hembra ya está fértil, ¿no? Que tiene material. Y ahora, estos organismos tetraspúricos que hablábamos, ¿no? Que, que también encontramos dentro de nuestros, nuestra concesión, ¿qué son? Hicimos un acercamiento más, ¿no? Y a diferencia de, de los otros veíamos que, bueno, era una estructura lisa, pero tenía ciertos bordes de color marrón más profundos, hicimos un acercamiento con el estéreo, se podían notar esas manchitas, y mucho más cerca podíamos ver esto. Aquí también tiene el material genético, está dentro de ella, pero a diferencia de lo que serían los organismos histocárpitos, que son protuberantes, ¿no? Estas, son más notorias, en este caso, son, son notorias, pero están dentro de la misma lámina, entonces, están como pequeñas manchitas, a veces, como dicen, ¿no? Pareciera como que hubiéramos pintado con, con un lapicero el borde de la macroalga, entonces, se ven esas manchitas, entonces, ahí está el material, y está listo para ser liberado por procesos de estrés, y volverá a darnos, como mencionamos, ¿no? Organismos masculinos y femeninos. Entonces, aquí, tenemos que darnos cuenta, al momento que hacemos la selección, ¿qué organismo me conviene a mí retirar para mis cultivos? Organismos tetraspóricos, histocárpicos, ¿no? Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver. A la segunda, la tercera parte, que nosotros, después de haber hecho la clasificación de nuestras, de nuestra macroalga, tenemos que ir, ver qué tipo de material o sustrato yo voy a emplear para el cultivo. Estamos haciendo lo que es propagación vegetativa, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tipo de material voy a emplear. En el caso de nosotros, como estamos en lo que es cultivo de moluscos, ¿no? Siempre hay una, restos de estos organismos, ¿no? Después de lo que vendría a ser, ¿no? Los desechos. Y es algo interesante, pues, porque estos, estos desechos que son para los desechos de la acuicultura, en realidad nosotros le podemos dar otro uso. Pueden servirnos como sustrato para cultivo de macroalgas. Entonces, estamos aprovechando aquellos residuos, los productos de la acuicultura, que lo que nos está dando, y darle otro beneficio. Lo que hacemos es colectar, ¿no? Estas macroalgas, estas, estas balbas de moluscos, sean de, utilizamos, ¿no? Concha de avenico, de clasostea giga. Lo que hacíamos con, con una espátula es limpiarla por todo el, todo el derredor, ¿no? Retirando todas las incrustaciones, dejarlo, lo limpio, y después lavarlo a presiones de chorro. Y después dejarlo sumergido en una solución de hipoclorito de calcio, o podíamos usar lejía comercial. Después de las veinticuatro horas, lo enjuagamos con bastante agua, agua abundante para retirar todo ese olor a lejía. Si, si fuera en el serio, agregamos disulfato de sodio, ¿no? Para retirar el olor. Una vez que ya están secas, lo que hacíamos era, este, hacer perforaciones con, con un punzón, con un taladro, ¿no? O con un, con un clavo, algunas veces dicen, ¿no? Pero con un punzón, un taladro para poder hacer estos agujeritos en la parte externa de la balba, y después colocar, pasar por, o por un, con un alquitranada en medio y hacer unos nudos. Estos nudos nos iban a servir con este hilo para poder amarrarlos, sujetarlos a los cabos de polipropileno. Y con esto nosotros podíamos armar lo que son los reinados, ¿no? Así una, algo bonito que podríamos colocar en, como adornos, ¿no? En las puertas, ¿no? En la playa, ¿no? Lo que hacíamos nosotros eran estos, los reinables, compuestos por, por albas de moluscos, ¿no? De distinto tamaño, ¿no? Podríamos ser, como les decía, alba de concha de abanico, de, de carros de ají, ¿no? Podríamos utilizarlo. Y, y hacíamos ya la siembra. En este caso, hacíamos los cortes, la de la macroalga, los fragmentos, ¿no? De, de más de, de más de, de tres, más de cinco centímetros, ¿no? Y colocábamos en los sustratos, sean de piedras o de balbas de moluscos, le poníamos encima una malla tipo cebollera, ¿no? Para poder, este, permitir, ¿no? De que no, al momento que nosotros mandáramos a mar, ¿no? Este, no hubiera problemas, ¿no? Y se mantuvieran fijas, las ajustamos con una liga, ¿no? Y armábamos nuestros reinales. Y en el caso de las piedras, ¿no? También las armábamos y alistábamos listo todo para material para llevar. Y lo que hacíamos era el traslado a las líneas de cultivo. Aquí ya estamos viendo lo que nosotros usualmente ya hacemos, ¿no? Preparar el material en piedras, en balbas, cuando lo llevamos a la zona de mar, les colocamos una malla Rachel para evitar la desicación, cuando ya llegamos a la zona, ¿no? Retiramos la malla y en el caso de las balbas le colocábamos, este, unos flotadores y lo llevamos a cultivo de fondo. En el caso de las piedras también las alistábamos en una java y el buzo iba a hacer la sumersión. En realidad, esta es la parte ya como que dice nuestra metodología, en la parte final, en hacer un cultivo de fondo y no tener el material después de haber hecho los fragmentos, tenerlos en el laboratorio. Y vamos a explicarle por qué, porque lo ideal sería, ¿no? Hacer mi cultivo en el laboratorio, dejar que cicatricen las heridas y después trasladarlos a mar. Pero en este caso no, las obviamos. Y hay una razón fuerte por la cual nosotros empezamos a hacer así. Porque lo ideal sería, como le digo, ¿no? Hacer el cultivo en el laboratorio, después que cicatrizan, ¿no? Trasladarlos recién a mar. En el caso nuestro, no. Ni bien las tenemos ya sembradas, las alistamos y las mandamos a mar. Y es porque anteriormente empezamos a hacer este otro, estos trabajos preliminares, empezamos a hacer con esto de los trabajos experimentales y nosotros empezamos así, por ejemplo, ¿no? Empezamos en laboratorio a mantener a las macroalgas, ¿no? Les adicionamos nutrientes foliares, ¿no? Para poder mantener el cultivo y poder darle bastante lo que es la aireación y la iluminación. Y nuestros cultivos, ¿no? Los realizamos cuando ya hacíamos la siembra, ¿no? En balbas de moluscos, balanos, ¿no? En colche de abanico o también lo hacíamos, ¿no? En este tipo de mallas anchoveteras, ¿no? Chulitos, ¿no? Los llevábamos. Y con el tiempo ya nosotros podíamos ver, ¿no? Ya se forman las codificación, ya estaban creciendo y pues en este caso, ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que en el laboratorio tranquilamente nosotros ya podíamos tener este material listo ya para poder llevarlo a mar. Tanto nos daban buenos resultados tanto en las vallas anchoveteras, en la concha y la piedra y veíamos que ya teníamos, estaba creciendo. Entonces fue una alegría para nosotros ya llevarlo a cultivo y esto es ya cuando nosotros empezamos ya a lanzarlos a mar, ¿no? Y teníamos ya el cultivo. Y como quien dice, ¿no? Aquí ya estaba terminando nuestra fase y estábamos experimentando. Y ya teníamos resultados que tal vez podríamos probar, no sé, adelantarnos un poco más, ¿no? A los resultados, este, la viabilidad, ver, ¿no? Ya, este, cuánto vamos a gastar y todo eso, ¿no? Pero la naturaleza nos jugó algo en contra. Porque después de que nosotros mandábamos ya del laboratorio estas macroalgas ya en estos sustratos, pues, uno de los factores fue, había fuertes oleajes, ¿no? Desprendían a las macroalgas. Y el empezaban a haber presencia de pibiontes. Aquí estamos haciendo, o hacíamos, después de que salían del laboratorio, nosotros hacíamos el cultivo suspendido, ¿no? Colocárenlos en las líneas, ¿no? Y en lo suspendido y entonces, al principio estaba yendo bien. Pero después empezamos a dar cuenta que lo que ya habíamos, había salido lindo, bonito del laboratorio, pues, se perdía ya cuando estaba el mar. O sea, ya no podíamos hacer el cultivo porque no crecía. O sea, crecían, pero poco a poco eran desplazadas por los organismos competidores de espacio, por los epibiontes. Y ahora decíamos, ¿cómo vamos a continuar? O sea, tenemos, podemos sacar la macroalga del laboratorio, podemos tener nuestras nuestras plantas, nuestras disposificación, nuestras plántulas, pero cuando llegamos a mar, el cultivo suspendido ya no sigue, no procede. Entonces, tuvimos que nuevamente, ¿no? Replantearnos y ver qué cosa estaba pasando. Esto, por ejemplo, va a ser, ¿no? De lo que nosotros teníamos ahí en el cultivo cuando llevamos, ¿no? Hacemos el cultivo superficial, seguíamos haciendo pruebas, pero esta vez ya no lo hacíamos directo del laboratorio. Obviamos esta parte, como mencioné, ¿no? Sembramos la macroalga en en la parte del muelle y directo lo llevamos a la zona de cultivo, a la forma superficial, porque si sabíamos que del laboratorio crecían y lo llevo a mar, empiezan a morir, entonces, obviamos ya esa parte, porque de nada me sirve que yo, como les repito, saque un buen producto del laboratorio y si llegando a mar, se va a morir. Entonces, intentamos arriesgarnos en esta parte y dijimos, vamos a ver qué sucede. Sembramos la macroalga y directamente lo llevamos a mar, ya no lo mantenemos en el laboratorio y el cultivo empezaba a crecer, pero así como ven que está creciendo, también empezaba, en el caso de las piedras, ¿ya? Que también las colocábamos en linternas, ¿ya? En linternas y empezaban a crecer, pero empezábamos a ver que algo nuevamente estaba sucediendo como lo anteriormente veíamos cada vez que mandábamos a mar a nivel superficial. Entonces, dijimos, ¿qué es lo que está pasando? Pues, como mencioné, ¿no? Empezaban a crecer y poco a poco empezaban a irse perdiendo, desprendiendo. ¿Por qué? Porque empezaba a ver la presencia de estos epiviantes, balanos, picachos, o sea, empezaba a ver organismos que iban restándole espacio a la macroalga, a las plántulas, entonces ya no nos dejaba continuar el cultivo. Esto es cuando hacíamos en la forma superficial. En el caso, por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Teníamos una piedra y poco a poco está siendo infestada por los epiviantes, por ejemplo, vemos acá, ¿no? Todas las partes calcáreas han sido invadidas y esto es lo que quedaba, ¿no? Del sustrato, en este caso, de una piedra que habíamos utilizado ya, ya se había pegado a la macroalga, pero lamentablemente iban desapareciendo y eso es así como quedaba. Entonces, nos dimos cuenta, o sea, podemos hacer el cultivo en laboratorio, el problema es en mar. No podemos hacer el cultivo en mar en el cultivo superficial, porque los epiviotes, los competidores, van a desplazar a las macroalgas y ya no podemos continuar. Por eso es que nosotros optamos, como les mencioné anteriormente, hacer el cultivo de fondo. Si ya sabíamos que la macroalga sí se desarrolla después de hacer la siembra y llevarla directa a mar, entonces lo que hicimos fue obviar el laboratorio, obviar la siembra de cultivo suspendido. Lo que hicimos fue, como les mencioné, hacer la siembra en el muelle, tener todo el material listo, llevarlo a esa mar y hacer el cultivo de fondo. Entonces, en este caso, lo que hacíamos nosotros es retirar nuevamente, en este caso, lo que habíamos sembrado y empezamos a revisar, retirábamos ya lo que eran las mallas de cebollera y podíamos darnos cuenta que ya empezaba nuevamente a pegar. Hasta ahí estábamos bien, los primeros días estaba bien, porque ya se estaban formando los discos de fijación y entonces ya teníamos macroalga, ¿no? Adherida a los a los sustratos. Y lo que fue el paso siguiente, ¿no? Continuar con el desarrollo, ¿no? En el cultivo de fondo. Lo que hacía el buzo es porque en esta parte, sí, el que trabaja más va a ser el buzo porque él tiene que estar subiendo y bajando, traiendo, traiendo los los reinales. Y lo que hacíamos, ¿no? Era extendernos en la embarcación, ¿no? Y empezar a revisar. Los extendíamos y empezamos con una brochita, ¿no? A liberar todo el sustrato que hubiera estado, ¿no? Este, otras macroalgas que hubieran impregnada, ¿no? Empezábamos a revisar, ¿no? Y ver después de que habíamos hecho, después de que ya empezamos a ver que ya se estaban fijando las las plántulas, ¿no? Retirábamos la macroalga que estaba ya sobrando, hacíamos cortes, ¿no? Y empezamos a a limpiar, ¿no? Entonces ya los preparamos y teníamos aquí lo que podemos ver ahora. Es en esta o o esta balba, ¿no? De crasostriací, o strepacífico, que las plántulas ya estaban creciendo. Y de aquí lo llevamos al estéreo y pudimos ver, ¿no? Nuevamente que ya se están formando los discos de fijación, ¿no? Y que ya, pues, estábamos teniendo un buen paso, ¿no? Entonces, pero ya no veíamos, ¿no? Esa presencia de 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 los competidores, ya no estaban, porque eso es lo que no podíamos ver antes. Podíamos ver que parte de la macroalga ya estaban, este, fijándose, ¿no? Y estaban los los discos de fijación, pero a la vez ya se iban desplazando, pero en este caso no, ya podíamos ver que por lo menos había un promedio de más de treinta discos de fijación en cada balba, ya había crecimiento. Entonces, ¿qué está pasando? Esto, por ejemplo, fueron algunos resultados, ¿no? Cuando hicimos lo que es la medición de la temperatura y la transparencia, y esto no fue lo que ya nos estaba dando un respiro. En el caso de los cultivos que hacíamos, tanto con balbas como en lo que es el cultivo de fondo, pues, ¿no? A los treinta días, ¿no? La formación de discos secundarios ya se estaba dando, ¿no? Estaba en el caso de las balbas, tenemos como un promedio de veintisiete, y en el caso de las piedras era mucho menor, ¿no? Entonces, este, para nosotros ya nos estaba indicando que estábamos yendo bien, ya nos estaban muriendo, y después nosotros empezamos, después de los meses, ¿no? Volvimos a retirar el material y empezamos a ver esto. La macroalga creció tranquilamente en los sustratos, y vemos ahí cuánto ha crecido. Entonces, para nosotros nos dijimos, en el caso nuestro, para hacer cultivo de macroalga por medio de la propagación vegetativa, necesariamente tenemos que hacerlo en el cultivo de fondo, porque en realidad, ¿no? En el cultivo superficial ya habíamos intentado varias veces llevar el material, prepararlo, está todo listo, pero sucedía esto de la, de los subvivientes, y bueno, pues no, era triste para nosotros no tener resultados, pero como podemos ver, ¿no? Al transcurso de la mesa, ya podíamos darnos cuenta que ya teníamos crecido. En este caso también, por ejemplo, fue de las piedras. Las piedras, en este caso, cuando hacemos el cultivo de fondo, eso era lo gracioso. Las balbas sí eran las que estaban sujetadas a los lastres, ¿no? En forma horizontal, pero en el caso de las piedras, lo que nosotros hicimos fue tirarlas, ¿no? En, en, en los surcos que habíamos preparado, ¿no? Y por lo que vendría a ser, eh, los oleajes, la arena, la tapaba. Entonces, nosotros pensábamos, pues, ¿no? Uy, que ya, ya, pues en el caso de las piedras ya se perdieron, ya no hay nada. Pero los buzos seguían haciendo sus inmersiones, y en el transcurso del, del, del mes, a los dos meses, se dieron cuenta, mira, empezaron a sacar, y todo lo que nosotros habíamos sembrado, ya, ya estaba fijo, ya habían crecido, solamente que con, con, con las arenas, con los oleajes, ¿no? Lo había tapado, pero la macroalga estaba ahí, había crecido, entonces, tanto para la parte de lo que sería los, el cultivo con moluscos y balbas en, utilizando los reinales, y en el caso de las piedras que estaban directamente tiradas en el fondo, pues tranquilamente, para nosotros empezó a darnos resultados. Entonces, esto ya para nosotros, en esta, en estos trabajos experimentales, para nosotros nos ha servido bastante, porque ya nos da un impulso, una fuerza para continuar, y seguir investigando, revisando, probando, viendo, porque, como se menciona, ¿no? Ahora tenemos nosotros en las siguientes fases, ¿no? Seguir dándole, hay que ver la viabilidad de este, de este cultivo, ¿no? Tenemos que sacar, este, costos, ¿no? Cuánto es la inversión que necesita el productor, entonces, para nosotros ya, con estos resultados, ya nos da pase o pie para poder continuar. Entonces, este, ya no, no era algo ajeno nosotros, ¿no? Y, y tranquilamente podíamos desarrollar el cultivo. Eh, lamentablemente, en algunas veces sucede de que ya, yo había, iba a utilizar, íbamos a hacer un video respecto a lo que era el cultivo ya de fondo, porque se había formado una pradera, ¿no? Con, con esto, pero a veces sucede de que ingresan, este, los buzos foráneos, y entendemos, como se puede decir, ¿no? Siempre buscan su día a día, y ni bien ven algo que ya se está formando, cruciendo, no, no le evitan, arrasan con todo, y eso fue triste para nosotros, pues, ¿no? Este, perder lo que ya estaba formando, pero la técnica está, se pueden volver a hacer estos cultivos, y, y no, normal, ¿no? No, no, no es nada complicado, difícil, sí, con bastante paciencia, porque en este caso cada, cada quincena, el buzo tenía que estar bajando, tenía que estar haciendo la limpieza en los sustratos, ¿no? Este, porque podían empezar a formarse otros organismos, ¿no? Hacían las limpiezas, todo, ¿no? Tanto las balbadoras, y empezábamos a revisar, y sacábamos al mes para estar viendo los conteos, viendo si crecían o no crecían, pero en el caso nuestro, ya con este cultivo, en la propagación, en la forma del cultivo de fondo, para nosotros, este, no nos fue bastante bien, bastante alentador, como les menciono, ¿no? Y nos llama a poder continuar y seguir validando, en este caso, estos trabajos. Estos han sido resultados preliminares, ¿no? Y esperamos más adelante poder validarlos, poder ya llevar, este, un mejor, este, muestra hacia ustedes, creando ya sean los, los, los protocolos, ¿no? Del trabajo, de cada una de las fases, ¿no? Y después entregarles lo que sería el manual. Y para nuestra zona, en este caso, es, es bastante, eh, hermoso ver todo lo que está desarrollando, y por experiencias, ¿no? Que en el caso de algunos productos, eh, pescadores, haciendo pescadores, teníamos, ¿no? Eh, nos preguntábamos, ¿no? En su zona hay macroalgas, o no hay, porque no suele haber mucho por, por la zona, y nos decían, por lo, por el caso de los que estaban en el área de la gramita, nos decían, no, ¿sabes qué? Eh, pero yo no, yo no permito que ingrese nadie foráneo a mi área. Nosotros cultivamos, cuidamos nuestro recurso. Entonces, ¿qué significa? Nosotros, si le damos un buen manejo, cuidamos y respetamos las vedas, no, eh, eh, extraemos de forma indiscriminada, diferenciamos cuáles son organismos masculinos o femeninos, cuáles son esas hembras, como veíamos, ¿no? Con la carga eléctrica, no, este, evitar poder sacarlo, así he escuchado de algunos, este, algunos que trabajan en esta, en la parte así, ¿no? De trujillo, de, de sechura, ¿no? Que hacían lo mismo, ¿no? Eh, al momento de extraer el recurso, diferenciaban, no, si son hembras que ya están con la carga, con el material, la reservan y solamente extraen los otros recursos, o como algunos dicen, ¿no? Hacen, este, una, una parcela, ¿no? Hacen sus cuadrantes, lo miden, y saben, ¿no? De, de tal punto a tal punto se va a extraer, y más adelante, después de los días se extraen de otros puntos, entonces, ellos no barren con todo el cultivo, se turnan, entonces, lo que uno tiene que ver, ¿no? Es darle tiempo al recurso para que se recupere, y nuevamente podamos tener, ¿no? Nuevamente este tipo de producto, entonces, este, esto ya es un manejo, conciencia, en el caso de los pescadores, hay que inyectarles eso, ¿no? O sea, ustedes tienen que preservar su recurso, ¿no? Deben permitir, eh, tal vez por las circunstancias, por querer ganar, ¿no? De extraer todo y venderlo, porque al final, como hemos visto en el caso de las exportaciones, en el caso de Chondracantos, ha ido decreciendo, entonces, ¿qué está pasando? Hay, hay mucha extracción y, y poco, poco cultivo, entonces, en sí, hay, hay, hay cultivo que recién se está realizando, por ejemplo, en Sechur, en Sedmar, están veniendo, realizando ya estos trabajos con, con varias macroalgas, ¿no? Entonces, este, también en Pisco, en otras zonas, entonces, de, de que se, es factible el cultivo, sí lo es, se puede hacer, sea en cultivo superficial, un cultivo de fondo, ¿no? Dependiendo de la zona, pero todo va a depender también de la conciencia que nosotros pongamos en los sectores, que cuiden su recurso, que le den valor a lo que se está haciendo, y que podamos nosotros preservarlo, y tenerlo para futuras generaciones. Aquí ya para finalizar, quería mostrarles esto, que vendría a ser, en forma resumida, lo que sería un cultivo multitrófico, ¿no? Como podemos observar, tenemos cultivo de peces, ¿no? En jaulas, todas las excretas van al fondo, y tenemos por ahí, uy, algo que los que nos consumen, ¿no? Los pepinos de mar, pero también cuando se liberan estos nutrientes, parte de esos nutrientes son absorbidos por los moluscos bivalvos, también son absorbidos por las macroalgas, como las macroalgas ahí tienen nutrientes, ¿no? Van liberando lo que necesitamos, el oxígeno, y otros, también eliminan lo que es el CO2, entonces, aquí ya se va formando todo un nicho ecológico, hay armonía en el cultivo, y tranquilamente se puede preservar las especies. Entonces, deberíamos estar fijándonos en esto, ¿no? Buscar y ver el rol de cada organismo, cuál es el rol que cumple en el ecosistema, qué es lo que puedo hacer, si tengo macroalgas, o sea, no debo depredarles, porque estas me van a ayudar a crear ese resguardo para otros peces, para poder mantener su progenie, dar alimento a otros, purificar el agua, ¿no? Entonces, aquí, como vemos, esta sería una acuicultura ideal, ¿no? En todo su aspecto, cuidando a todos en el ambiente, aprovechando los nutrientes de uno, los desechos de otros, ¿no? Entonces, este, en cierta forma, este es un cultivo ideal que nosotros, este, realmente deberíamos, este, llevar a cabo. Bueno, hasta aquí ha sido esta pequeña parte, ¿no? Mi presentación en cuanto a los avances que nosotros recién ya tenemos, este, venimos realizando en lo que es el cultivo de la macroalga roja Chondrakant y Chamisoy, por medio de la propagación vegetativa en el ambiente marino. Gracias. 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 Gracias.